Sí, de tercero un saludo a la comunidad chimbotana en representación del Frente de Defensa y Desarrollo de la Provincia del Santa. Estamos convocando para el día 8 de julio a las 3 y 30 de la tarde el Sindicato de Pescadores de la Asamblea de Instituciones para realizar todos los informes de las gestiones que venimos realizando y además también para informar algunos avances que hay de estas gestiones como por ejemplo, dentro de la plataforma reivindicativa de la provincia del Santa está el enrocado de los pueblos costeros indudablemente gestiones que se han realizado también con la federación de estos pueblos costeros que lidera el señor Segarra. La Municipalidad Provincial del Santa empezó ya estos trabajos, lo empezó la semana pasada y en todo caso es un avance importante. Asimismo también hemos tenido reunión con el gobernador regional en donde le hemos solicitado de que al menos tenga una reunión al mes con las organizaciones y también con el Frente de Defensa, algo que él ha aceptado. Esta reunión se ha llevado a cabo ya hace dos semanas. Lo mismo el sábado pasado ha habido una reunión por otro punto de la plataforma reivindicativa como es la interhocánica y han estado presentes aparte del gobernador regional, han estado consejeros, alcaldes de los pueblos tanto de aquí de Ancas, La Libertad y San Martín. Lastimosamente, bueno, la prensa no estuvo presente, pero ahí se han llegado a importantes acuerdos y también van a apoyar esto de la carretera interhocánica que podría llegar hasta el Brasil. Pero por la zona de Ancas, La Libertad, San Martín, porque hay otras zonas también. Y además también en las gestiones, por ejemplo, que también fueron realizadas y en la plataforma reivindicativa sobre la construcción del Hospital del Progreso, que ha venido una comisión y actualmente ya van a realizar el proyecto. También en gestión, también por los dirigentes del Pueblo Joven, el Progreso, que es un avance. ¿El gobernador regional se ha visto predispuesto a reunirse? Sí, nosotros verdaderamente saludamos esta buena predisposición del gobernador, ya que anteriormente no... con los gobernadores anteriores era imposible conversar. Ahora ahí está... es bien asequible y nosotros saludamos eso, ¿no? Indudablemente la problemática de la provincia y de la región es tan enorme que indudablemente las soluciones se tienen que ir dando paso a paso. Lo mismo también el hospital de nivel 4, ustedes entren a la página de Proinversión y ya figura este proyecto importante, que son con 110 millones de dólares para el hospital de nivel 4 y un policlínico que indudablemente contribuiría al aspecto de la salud de la región y de la provincia de Santa. En cuanto también a la vía de evitamiento, se sigue en la gestión. Justamente hoy día hemos conversado con la señora alcaldesa y sigue también en estas gestiones y va a estar comunicando a la posible reunión con el nuevo ministro de transporte, porque hay un nuevo ministro de transporte y continuar en esta lucha por la vía de evitamiento y la reubicación del peaje. En cuanto al hospital Acaleta también, ¿no? El gobernador... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!